No hay otra, es tu sonrisa la única que deseo solo para mí Juro que nunca te voy a dejar de amar, eres solo para mí Es tu sonrisa la que ilumina este corazón Y es un milagro que tú a mi lado siempre estés, aunque no digas el por qué Acelera el corazón, es una señal de amor, pues te quiero tanto, hay un conflicto Incluso anhelo tu destino robar Desde el primer momento que te conocí, he estado siempre loco por ti Aunque el amor está cerca de mí, lo siento lejos a la vez Ya que a tu alrededor siempre están y estarán rivales dignos de vencer Eres la única y más especial, no puedo ya vivir sin ti Juro que nunca te voy a soltar, eres solo para mí Te amo con pasión por ti Pues eres solo para mí ¡Suscríbete al canal!